Estamos en el detrás de cámaras de Más Allá de la Fama con un chicuelo que estamos viendo en este momento ¡Oh my God! ¡El bufé de paquete! Y una hebilla muy bonita también Oye, viejo Herrera ¿Cómo has crecido, morrito? Sí, claro Así me han dicho últimamente ¿Cómo te sentiste en el programa? Cuéntame Muy bien, muchas gracias Ahí estuvimos compartiendo Pues bueno, vivencias en el escenario, en la vida personal De todo un poco, ¿no? Yo creo que fue buenísimo, no se lo pueden perder Y se van a enterrar de varias cosas Y que mejor ya me ando arrepintiendo ¿Cuáles son tus redes para que te sigan las chavas? Estamos en Twitter e Instagram como Arroba Diego Herrera y tú Y en Facebook es Diego Herrera Remex Es página para que leen me gusta Oye, mandales besitos a las fans Pero no te tapes con la mano así Un besito muy grande a todas las fans Eso es todo Gracias, mi cielo Adiós Gracias.